Mi nombre es Carolina Miguel, soy médica veterinaria, especialista en medicina de perros y gatos, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de la UAM. El extracto del proyecto del que vamos a hablar es anestesiar pacientes tiene riesgos, ¿cómo los minimizamos o cómo los podemos minimizar? La hipoxia se puede llamar de alguna manera a la disminución de la concentración del oxígeno que nosotros inhalamos tiene que circular por la sangre cuando eso baja su volumen por debajo de lo que deseamos, no solo de lo que deseamos, sino lo que tiene que llegar a todos los tejidos del organismo. Eso es hipoxia, es disminución de la concentración del oxígeno circulante en sangre. Lo podemos medir de una manera, ¿sí? Se llama saturación. Capaz que conocemos todos después del COVID el aparatito que nos mide cuánto de porcentaje de hemoglobina tenemos circulando. A eso podemos asumir, si está por debajo de lo normal, que sería 96, que un paciente tiene hipoxia. Entonces hipotermia es la disminución de la temperatura por debajo de los rangos normales. En un perro, nosotros en caninos y en felinos dormidos los medimos por el esófago y despiertos los medimos intrarrectal. Un termómetro, en vez de ponerlo acá, como nosotros, necesitamos saber cuál es su temperatura central. La normal es entre 38 y 39. Cualquier rango que vaya para arriba será hipertermia y por debajo de eso será hipotermia. Los que más nos preocuparían serían los órganos centrales o más perfundidos a los que el corazón tiene la obligación de mantener siempre irrigados bombeando en tiempo y forma. Eso quiere decir que, si imaginamos una manguera de agua regando y esa manguera son las arterias a través de las cuales va a llegar la sangre a cada tejido. Tejidos que necesitamos que estén bien regados en todo momento son, por supuesto, el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado y el vaso. Por supuesto, después todo el resto. Pero sin ellos o sin los principales que serían el cerebro, el corazón y los riñones tendríamos serios problemas durante el acto anestésico y después también. Mucho después también podemos ver esos problemas. La ocultación cardiorespiratoria es poder escuchar qué está pasando adentro del corazón y del área pulmonar llamamos que es la que ventila. Muchísima información nos puede dar algo tan sencillo, entre comillas, como el acto semiológico que es el acto de poner las manos sobre el paciente y saber qué es lo que está pasando. Escuchar la cantidad de latidos, es decir, la frecuencia cardíaca, si es normal o no, si está aumentada, si está baja. Si hay sonidos anormales, si las válvulas cardíacas cierran, no abren mal, podemos inferirlo a través de que haya presenciado un soplo. Pero la ocultación cardiorespiratoria nos da un montón de datos que son no importantes, son esenciales. La ocultación cardiorespiratoria es el ejemplo de una de las maniobras que nosotros hacemos clínicamente para asumir cuál es el estado vital de ese paciente. Son pocas, pero son muy importantes. Nosotros nos acostumbramos y enseñamos a nuestros estudiantes a inferir qué está pasando dentro de ese paciente según qué color tienen las mucosas, si están pálidas, muy enrojecidas, si están grises, azules, violáceas. Tenemos que saber cómo entró, cómo está ese paciente, fresco les decimos, esa es una. La frecuencia respiratoria, tenemos que estar atentos a si ventila o no ventila solo. Si hay presencia o ausencia de reflejos neurológicos, cuáles son, depende de las drogas que usemos. Hay drogas que anulan todos los reflejos, hay drogas que nos dejan algunas para saber en qué estado de profundidad de la anestesia está ese paciente. Es decir, yo puedo generar una analgesia, una anestesia, perdón, general, y saber que depende de las drogas que use, el globo ocular tiene que desaparecer, se rota hacia adentro y está blanco. Ese por ahí podría ser un estado que yo deseo llegar. Pero si tiene otro estado, la pupila hacia chica, son todos reflejos neurológicos en los que nosotros podemos, a través de ellos, inferir la profundidad del plano anestésico, se llama. Anestesia tiene distintos planos. Damos una droga, una, dos, tres, cinco, seis, montón de drogas damos, pero entre todas vamos a generar un efecto que es abolir, que desaparezca el dolor, que no haya respuesta muscular de ninguna manera y que haya relajación muscular, perdón, y que haya relajación muscular y que haya lo que se llama ausencia de la conciencia, se llama hipnosis. Esos tres factores tienen que estar presentes. Y nos damos cuenta, clínicamente, por la ausencia de reflejos, por la depresión de todo el sistema respiratorio y circulatorio. Todo eso son indicios, digamos, de en qué momento de la profundidad estésica está ese paciente. Tiene un límite en la vida, ¿no? Porque si nosotros damos drogas indiscriminadamente, tiene un límite. Por supuesto, el mayor riesgo, el más importante, es la muerte. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto debería durar la anestesia para que los riesgos sean los menos posibles? Capaz que esa es otra pregunta, capaz que entre media hora, una hora y media. Después, si el paciente está estable, puede estar cinco horas conectado a un equipo de anestesia inhalada, sin dolor, compensado, con buena presión arterial. ¿Cuál es la diferencia entre los humanos y nuestros pacientes? Es que, en primer lugar, desde el punto de vista fisiológico, somos altamente similares. Pero la gran diferencia es la percepción del dolor. Nosotros estamos llenos de tablas de cómo asumir el grado de dolor. Hay una Grimm scale de gatos, que es muy interesante y que salió hace poco. Una colega que hace una escala de dolor en gatos. La bibliografía de bienestar animal, de animales de laboratorio, está llena, por suerte, de escalas. Para asumir si un paciente lo está pasando mal o bien, a grandes rasgos. Por la expresión de la cara de un ratón, por los bigotes de un gato. Nosotros, la cara del perro, por ahí, es un poco más expresiva. Pero intraquirúrgico, en un paciente dormido, bueno, le aumenta la frecuencia cardíaca, empeora su calidad de pulso, aumenta la frecuencia ventilatoria, se sale de plano, se dice, algunos reflejos empiezan a aparecer. Es buena la pregunta y es muy variable, depende del peso, de la edad, de enfermedades que tenga concomitantes. Y anestésicos hay. Nosotros, por ejemplo, en el procedimiento con nosotros vimos, usamos más de nueve drogas diferentes. Se llama, es una terapia multimodal, ya lejos de usar uno o dos agentes anestésicos, usamos, por decirlo de alguna manera, la mejor dosis de cada uno, para minimizar sus efectos malos o secundarios, o los que no nos gustan, y se potencian entre sí. Hay tantos factores que involucran la toma de decisiones de un protocolo ajustado para ese paciente. Es difícil dar una dosis, ¿no es cierto? Aparte todas las drogas tienen un rango. Entonces, ¿acordamos todas las dosis? No. Porque nosotros tenemos pacientes de 200 gramos, como un gatito que amputamos, que vive en mi casa ahora, 200 gramos, hasta perros de 60 kilos. No es lo mismo un gato que un perro, aparte. Ellos manejan diferente los metabolismo de algunas drogas. Entonces, para cada uno tenemos tablas, nos acordamos de las más habituales, y las medimos en 1000 gramos por kilo. Cuando salen de la anestesia nuestros pacientes, es decir, les llamamos el despertar, es muy variable ver, es muy diferente cómo puede reaccionar cada uno. Esperamos, lo que deseamos es que esté tranquilo. De hecho, algunos gatos o perros son muy ansiosos, son muy nerviosos. Les damos un sedante a la salida del procedimiento quirúrgico. Pero si vemos las distintas reacciones son. Los que son tranquilos y tuvieron un buen proceso analgésico y una buena medicación preanestésica. No sufrieron dolor. Lo más probable es que su despertar sea bueno. Primero se ponen de cubito external, decimos, apoyan el tórax, empiezan a mirar, empiezan a interactuar con el ambiente. Hay otros que empiezan a huyar y a gritar y no es dolor. Es ansiedad, es no sé qué me pasó, algo me pasó pero no sé qué, dónde están mis dueños. Para eso tratamos de que estén en caniles calentitos, tapados. Si es un gato que no esté viendo a un perro, que no lo vea un perro, que no escuche ladridos, que esté en alto, que se siente seguro. Un montón de cosas que podemos hacer para mejorar su estadía y su salida del procedimiento anestésico. Los equipos que usamos, que él en sus trabajos ha usado y nosotros usamos rutinariamente, son lo que llamamos tensiómetro. Intraquirúrgico usamos un monitor multiparamétrico. El tipo de medición arterial puede ser, se llama auxilométrica. Es no invasiva la que usamos. Es decir, no metemos nada adentro de ninguna vena en la arteria. Simplemente ponemos un manguito, tenemos distintos tamaños, imagínense que el nuestro va a entrar en la panza de un gato. Si usáramos estos manguitos, le decimos manguito a esto que se insufla, hace que la arteria se comprima, genera un choque en cada latido y me marca cuál es su presión arterial. Ese monitor multiparamétrico que ustedes vieron, bueno, tiene un nombre comercial, nos da varios datos, pero de la presión arterial nos interesa saber que esté dentro de los valores normales y nos va a informar sobre lo que nosotros llamamos la máxima y la mínima y la presión arterial media. Es decir, la sistólica, la diastólica y la presión arterial media. Esos tres números van a aparecer en el monitor. También ese multiparamétrico, es decir, que nos mide varios parámetros al mismo tiempo, tiene tres salidas diferentes. Una es lo que llamamos un chupetito o cocodrilo que necesita que pase un pequeño capilar con pulso arterial para poder medir cómo está saturando el oxígeno. Nosotros con eso podemos inferir si la cantidad de oxígeno circulante es la que esperamos y es la normal. También nos permite medir frecuencia cardíaca y ritmo cardíaco. Un ecógrafo común tiene un transductor, es decir, lo que usan los especialistas para apoyarnos en el cuerpo y ver hacia adentro. Esta ecografía aparte lo que tiene es que el Doppler lo que nos puede mostrar es si hay flujo o hay un movimiento en algún órgano o cavidad. Va a ver distintos colores, azul y rojo según se aleje o acerque aquello que se está moviendo. Nosotros nos interesa ver el flujo arterial dentro de una arteria mejor de sangre, ¿no? Mejor dicho. Entonces lo que vamos a ver son distintos colores en cada momento y movimiento que haya dentro de esa manguera. Como decíamos, nos va a mostrar a qué velocidad fluye la sangre ahí adentro. Eso nos permite ver el ecodoplo. ¿Cuál es el perro? ¿Cuál es el perro? ¿Cuál es el perro? Bueno, no lo hacemos. Aplacamos o minimizamos su capacidad de ventilarlo. ¿Lo ventilamos nosotros a mano o con un respirador, no? Y le damos oxígeno. Nosotros podemos hacer mucho, salvo que tenga un problema particular en los pulmones, nosotros vamos a inferir directamente en el porcentaje de saturación, ¿verdad? Lo ideal es que sea arriba de 96. Esa es nuestra línea de investigación, que está en cualquier animal, humano o no humano, es interesante porque tiene que ver con nuestra sobrevida, digamos, directamente después de pasar por un quirófano o por una cirugía y por saber cuánto podemos alterar la vida normal de ese paciente, de la especie que sea. Conocemos personas también que le quedan secuelas, por decir así, no deseadas después de procedimientos. Desde el punto de vista anestésico pueden ser cerebrales, neurológicos, en el habla, en la sensibilidad en alguna parte de su piel, después de alguna herida. Son esperables pero no deseados, lamentablemente. La diferencia es que ese relato de nuestros pacientes no lo tenemos. Son esperables pero no deseados, lamentablemente. Gracias por ver el video.